Y de poca esperanza, cuesta trabajo, cuesta fuerza, no sentir débiles, frente a la fragilidad de la vida y al poder de cualquiera, que por falta de educación, que por falta de confianza en sí mismo, que por falta de amor, que tiene el poder de eliminar la vida de cualquier persona, a cambio de poder llevarle comida a sus hijos, o a cambio de un cielo lleno de mujeres, un aren que lo espera allí, a cambio de un arma que le dé el poder de salir y ser patrónico de su barrio. Hay sobre todo mucha ignorancia, falta mucha educación, comprensión entre nosotros mismos, porque vivimos en épocas muy desesperanzadoras. Pero nosotros aquí, en este país, en el que yo, con casi 30 años, he vivido la vivencia desde que nací. Creemos en la música, creemos en la gente, en la posibilidad de sonreírnos, de mirarnos a los ojos y sonreírnos. Y ya, ¿qué más? Solo un poquito de comprensión, detenerse y respirar, levantarse y agradecer, vivir con pasión, construir sueños, compartir. La educación empieza aquí también, en los sueños que uno mismo construye. Y creo que vivimos rodeados de una tierra generosa y la vida está allí, efervescente, presente. Así que bueno, hay que agradecer. Y yo le escribí esta canción a la música y a todas las personas que se conectan con nuestra música, a la naturaleza y a la mujer, a la mujer, a todas las mujeres que llevamos aquí, por la responsabilidad de la vida, que nos tienen que valorar por nuestro talento, no por nuestra pose. Esto se llama mi libertad. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de compartir el sol, para no morir, para no olvidar, que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una mentira, una madrugada en soledad, soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Hoy me levanté en otro lugar, por mis demás corre el fuego, mis ojos tiran en la suridad, y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Hoy me levanté hacia el interior, de mis sentimientos al lado oculto del corazón, para no morir, para no olvidar, que somos del tiempo, cuerpo del viento, suerte fugaz. Yo soy una mentira, una madrugada en soledad, soy una guitarra que canta al viento, como una cordillera que llega al mar. Yo soy una mentira, y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y ir hacia el frente, sin mirar allá. Respirando, 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 respirando. Yo soy una mentira, una madrugada en soledad, soy una guitarra que canta al viento, y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi voz a mi hermano tiene miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi causes a mi hereto, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y mi hablar de miedo, de encontrarlo siempre en mi libertad. Y morse guarantee Muchas gracias